Hey, ya, ya, dijiste que siempre tu estarías conmigo Que no importaba donde fuera mi camino Un par de años y te hace ser perdido Con una mano podría contar mis amigos Por esto me maté, nunca lo imaginé Yo solo lo logré, amigo pa' qué La envidia soporté, a los fake yo saqué Amigo pa' qué, amigo pa' qué Dijiste que siempre tu estarías conmigo Que no importaba donde fuera mi camino Un par de años y te hace ser perdido Con una mano podría contar mis amigos Por esto me maté, nunca lo imaginé Yo solo lo logré, amigo pa' qué La envidia soporté, a los fake yo saqué Amigo pa' qué, amigo pa' qué Pa' qué quiero nuevos amigos, que me apuñalen por la espalda Prefiero quedarme con los que de tiempo estaban Yo puedo verla en tu cara, tu amistad es falsa Y todos te apoyan cuando la madre está alta Pero no siempre fue así, cuando el pote sin hundir Tú no estabas ahí, tú no estabas ahí No me quieras confundir, nos vamos a ir Afuera te voy a corregir, tú fijas pa' mí aplaudir Nada de exhibir, lo que quieres es mi vida destruir Por eso mi círculo es pequeño Regalo al circo a los que ya están adentro Cuando me dices que me ensañas me da sueño Pinocho cuando dices que me echas de menos Y créelo no me molesta, atrapar un caso Si intentas pararme tu pinche fucking payaso Cierra tu boca que pesta, mejor muévete al lado Y antes que me sientas, arranca pa'l carajo Dijiste que siempre tuve también conmigo Que no importaba donde fuera mi camino Un par de años y te hace ser perdido Con una mano podía contar mis amigos Por esto me maté, nunca lo imaginé Yo solo lo logré, amigo pa' qué Envidia soporté, a los fake yo saqué Amigo pa' qué, amigo pa' qué Un tipo ha pasado, las cosas han cambiado El pasado es pasado, ya los he superado Me miras haciéndolo bien, me mandas mensaje al DM Te acuerdas de mi José Ahora yo viajo sin ver, viajo sin ver, viajo sin mirar Reviento a dos de ver al Debo mi feeling calmar, a estos cabrones tengo que aguantar Y los que no te dejan pasar, no son de seguridad No los hagas enojar, que se van directo a la yugula El karma existe, el karma existe Se te repite todo y todo lo que tú diste Lo que te pasa es porque tú lo elegiste Es tu veneno el mismo que te bebiste El karma existe, el karma existe Se te repite todo y todo lo que tú diste Lo que te pasa es porque tú lo elegiste Es tu veneno el mismo que te bebiste Dijiste que siempre tú estarías conmigo Que no importaba donde fuera en mi camino Un par de años y te hacen ser perdido Con una mano podría contar mis amigos Por esto me maté, nunca lo imaginé Yo solo lo logré Amigo, ¿pa' qué? Me envidia soporte A los fake yo saqué Amigo, ¿pa' qué? Amigo, ¿pa' qué? Amigo, ¿pa' qué? Amigo